Disyuntiva presenta Tras el acuerdo que evitó la aplicación de aranceles A partir de hoy por parte de los Estados Unidos a productos mexicanos López Obrador dijo que no levantaba un puño cerrado Sino una mano extendida al presidente Trump Y que honrará los acuerdos alcanzados Con los que se evitó, dijo, una crisis económica Bueno, no estaría tan seguro Pero en el celebrado acuerdo, aplaudido acuerdo Trump se lleva todo The winner takes it all Diría aquella canción de Ava México acuerda cerrar la frontera con seis mil elementos de la Guardia Nacional Será el tercer país seguro, aunque no lo llaman así Pero en los hechos así será Para migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos Es decir, vamos a hacer la antesala O el hostal donde se alojen Todas esas personas que estén esperando Allá Que se les resuelva Si se les concede asilo o no Y no solo centroamericanos, africanos, cubanos O de cualquier otra parte del mundo Que ingresen O que intenten ingresar hacia los Estados Unidos A través de nuestro territorio Y bueno, para empezar serán entre ocho y diez mil Los que nos regresa a Estados Unidos Para que aquí los alojemos Mientras la justicia de ese país resuelve Si los recibe o no Además, nos comprometemos A comprar más productos A Estados Unidos Agrícolas principalmente Para equilibrar la balanza comercial De la que tanto se queja El señor Donald Trump Vuelve la tranquilidad y la confianza a México Proclama López Obrador Seremos ahora, dicen El muro de los Estados Unidos Pero este Se ha recorrido A nuestra frontera Sur Además, como le digo La antesala Para quienes buscan El refugio Allá en la Unión Americana ¡Bravo! Claman Los adoradores De la 4T Ovación A un acuerdo de claudicación De prácticamente rendición En el que Nuestra delegación mexicana Encabezada Por el hoy Aplaudido Marcelo Ebrard Se bajó los chones Hasta los tobillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!